Puede que tu hombre sea algunas veces insensato, injusto y contradictorio, no importa, ámalo. Si haces el bien, te supondrán motivos egoístas, no importa, haz el bien. Si luchas por un ideal, hallarás falsos amigos y auténticos enemigos, no importa, lucha. Lo bueno que hagas hoy, mañana, será olvidado, no importa, hazlo. La honestidad y la sinceridad te hacen vulnerable, no importa, sé sincera y honesta. Todo lo que has construido durante años puede ser destruido en un momento, no importa, sigue construyendo. Si ayudas a la gente, algunos se ofenderán, no importa, ayúdela. Da al mundo lo mejor de ti y recibirás desprecio, no importa, da siempre lo mejor de ti. La vida es una oportunidad, aprovéchala. La vida es belleza, admírala. La vida es deliciosa, saboreala. La vida es un sueño, sueñala. La vida es un reto, afróntalo. La vida es un juego, juégala. La vida es un misterio, descúbrelo. La vida es una promesa, cúmplela. La vida y el amor deben ser siempre bonitos. La vida es un hijo. Gracias por ver el video.